No sé que tiene tu voz que fascina No sé que tiene tu voz tan divina Que en mágico vuelo le trae consuelo a mi corazón No sé que tiene tu voz que domina Con el embrujo de magia mi pasión Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa Tu voz que es tañer de campanas al morir la tarde Tu voz que es gemir de violines en la madrugada Es el divino poder que tienes mi bien Para eternecer Tu voz que es susurro de palmas, ternura de brisas Tu voz que es trinar de censóncles en la enramada Tu voz cristalino torrente cual una cascada Dios te bendiga mi bien Tu voz y tu ser Que me hacen soñar ¡Azúcar! Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa Tu voz es tañer de campanas al morir la tarde Tu voz que es gemir de violines en la madrugada Tu voz que es gemir de violines en la madrugada Es el divino poder que tienes mi bien Para eternecer Tu voz que es susurro de palmas, ternura de brisas Tu voz que es trinar de censóncles en la enramada Tu voz cristalino torrente cual una cascada Dios te bendiga mi bien Tu voz y tu ser Que me hacen soñar